Yo estoy contigo Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante En la obra del Señor Oiga Ya no vivo yo Ya no vivo yo Ya no vivo yo Cristo vive en mí Aleluya, maestro Ya lo llamo Jesús Gloria, gloria, gloria a Dios ¿Cuánto dice gloria a Dios? Un poquito más fuerte cuando dice gloria a Dios Aleluya, maestro Y adoramos Y adoramos Y... Ya no vivo yo Dígalo Ya no vivo yo Ya no vivo yo Vive Cristo Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos En la obra del Señor Oiga, diga Y ya no vivo Se preparan los músicos Ya no vivo yo Ya no vivo yo Ya no vivo yo Ya no vivo yo Vive Cristo Y ya no vivo yo Gracias, papito lindo Esto es el marco evento Del año Los hermanos Manuel Chitiqui Ya no viento Le pido el santo Para todos mis amigos Que Dios la bendiga Aleluya, Dios ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Cuánto dice gloria a Dios? Un poquito más fuerte ¿Cuánto dice gloria a Dios? Oiga, trabajamos, que gozo será